Aquí estoy con Isidora Córdoba, ella es la persona más mayor de aquí del pueblo de San Pedro de la Cueva Tiene 102 años, su cumpleaura de abril, me dice su hijo 102 años No escucha, no escucha ella Mire, le mandan este dinero, para lo que lo ocupe Para lo que lo ocupe Dinero Gracias Ándale, de nada De nada Soy nieto de la cuca de Canuto ¿Cómo? Nieto de la cuca de Canuto Ah, sí Sí La cuca de Canuto Gracias De nada Qué bueno que esté bien Ahí para lo que quiera comprar ahí Sí Una paletita ¿Mande? Una paletita ¿Paletita? Una paletita Ah, bueno Una nieve De la cuca de Canuto Mi tana Mi tana Mi tana Mi tana Mi tana cuca ¿Se acuerda de ella? ¿Se acuerda de ella? Sí ¿Se acuerda de ella? Sí Aquí le vine a traer este dinero Ah Oiga, cantaba en iglesia, usted es muy bonito ¿Cómo? ¿Cantaba en iglesia usted? ¿Cantaba? ¿Dónde? En iglesia En el coro Ah Sí, chérense Que te cante, ¿no? Cántame 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 A María Rosa A María Rosa El cantero de María Para irme Ah, sí Cántame Cántame A mí, cántame 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 Ave María, cántame ¿No quieres? Sí Me faltan las piernas, la vista, los oídos, todo 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 Los quince años que tengo ¿Quince años? Ciento dos Mira que en su lado, ciento dos Ayer estuve aquí, la Lucia me dio mucho gusto Me quiero mucho la Lucía Que bueno Tuvo visita a la Lucía La Lucía es sobrina de mi nana Cuca La Lucía es sobrina de mi nana Cuca La Cuca y mi tía Manuel eran hermanas Está bueno la iniciatora Es mi hermana Es Verónica Que bueno que venían tan lejos No me va a cantar 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 Un pedacito Estuve casi el año En En marzo No me va a cantar Estuve en el Mocillo ¿En el Mocillo? En la Obregonia En el Mocillo ¿Allá estuvo? No, no es como en su casa No me va a cantar 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 que se acordaron de mi que bueno que esta bien muy contenta me traje la comunión ayer ah si a lucia a lucia que bueno yo me acuerdo mucho de ella porque ella tambien ella esta sola le dio comunión y queda sola en la casa uno pues que bueno que esta aqui su casa su pueblo vamos a ir pues lo voy a dejar a usted muchas gracias pues andale pues doña Isidoro hasta luego de nada adios